El Corazón Una vez más Para el Perú, América y el mundo Hacemos bailar, hacemos gozar Somos los dioses, los dioses del amor Y cantando para ti ¡William Enrique! ¡Es tu osito bordo! Vas a llorar Cuando yo me vaya Cuando yo me aleje Cuando yo me encuentre Lejos de ti ¡Llorarás! ¡Ya lo verás! Vas a llorar ¡Escucha! Cuando yo me vaya Cuando yo me aleje Cuando yo me encuentre Muy lejos de ti Cuando yo no exista Cuando yo me pierda Cuando no me encuentres Por mi amorcito vas a llorar Cuando yo no exista Cuando yo me pierda Cuando tú me busqué Por mi amorcito vas a llorar ¡Llorarás! Te lo digo yo El día que te falco Llorarás Me buscarás Pero no me encontrarás Un martirio será Quedarte sola Recordarás Recordarás Los días que vivimos Las noches que pasamos Que ambos disfrutamos Y tomé a mojo ¡Es así! Recordarás Los días que vivimos Las noches que pasamos Que ambos disfrutamos Y tomé a mojo Cuando yo no exista Cuando yo me pierda Cuando no me encuentres Por mi amorcito vas a llorar Cuando yo no exista Cuando tú me pierdas Cuando no me encuentres Por mi amorcito vas a llorar Son estos versos Que yo escribí para ti Para que un día Tú te acuerdes de mí ¡Chiquita! Pero no quiero No quiero verte llorar Porque lo dejes Yo sé que vas a llorar ¡Mamacita! ¡Llorarás recordando Esos momentos De caricias Abrazos y besos Y estas canciones Te harán suspirar Con el osito parro ¡Sí! En toda América Bolivia La Paz Cochabamba Santa Cruz Ororo Chile Arica Santiago Mano Paraíso Argentina Argentina Buenos Aires Mendoza Brasil Como no Consumosito Consumosito